Buenos días, buenas tardes a todos mis niños y mis niñas. ¿Cómo están? Hola, hola. Hoy día estamos en una nueva clase de historia, de historia donde vamos a hablar de alguna manera de cómo dice esta palabra, historia. Historia que viene de atrás y que viene en forma ordenada, ¿verdad? Que lo que pasó ayer tuvo que pasar secuencialmente, ordenadamente, organizadamente para que nosotros como personas, como comunidad, como ciudadanos estuviéramos acá. Y para eso vamos a partir con esta clase que son las secuencias temporales. Las secuencias temporales que las imparten la profesora Ana María Adriazola Ortiz y la profesora Neusi Elizabeth Chelmes Julio. Somos las profesoras de los primeros años básicos de nuestro liceo Bicentenario Diego Portales de Calama. Bien, empezamos con esta pequeña historia, ¿no es cierto?, de las secuencias temporales. Yo atrás de este dibujo les puse, miren, les puse imágenes del verano, del invierno, del otoño y también les puse de la primavera. ¿Por qué? Porque esta secuencia es una secuencia temporal que pasa durante todo un año, que fue lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no es cierto?, con los meses del año, las estaciones del año y los días de la semana. Si ustedes se fijan, partimos siempre con el verano, luego viene el otoño, pasamos por el invierno y terminamos nuevamente en la primavera. Por lo tanto, es una secuencia de tiempos. ¿Ok? Bien. En esta clase, como objetivo general, vamos a ver el secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar. ¿A qué me refiero con la vida cotidiana? Tiene que ver con lo que yo vivo día a día, diariamente, y lo repito, ¿ok? Si nosotros miramos esta primera secuencia de ejemplo, vamos a darnos cuenta que la chica, siempre se me olvida en la clase anterior también mi puntero láser. Pero mire, la chica acá va con un paraguas, pero está el sol. Es porque a lo mejor ya sabe que más tarde va a llover. Sin embargo, en la segunda imagen sigue yendo con su paraguas, pero ya está nublado el cielo. Y aquí empiezan a caer las primeras gotas. Aquí empieza ya a abrir su paraguas porque ya el cielo empezó a llover. No tan fuerte, pero ya está lloviendo. Y acá ya definitivamente abre su paraguas porque está lloviendo. ¿Ok? Miren, acá está la chica en el verano y es una secuencia, una secuencia de tiempos. Es una secuencia temporal que tiene que ver con la chica que está en el trampolín de la piscina. Aquí está tirándose el agua, aquí está entrando al agua, aquí está ya en el agua con solamente sus pies afuera y aquí ya está nadando. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que la secuencia temporal tiene que ver con los espacios de tiempo que van avanzando en una situación determinada. Del día, de la noche, de la semana, de un mes, de un año. Pero siempre va a ser ordenada. ¿Bien? Acá tenemos otra secuencia que el chico, estas son secuencias cortitas de tiempos muy breves. Es cuando el pequeño empieza a armar una figura con figuras 3D porque tienen espacio, tienen ese volumen. Por eso se llaman figuras 3D. Miren acá, está ordenando, aquí tiene todo desordenado. Aquí ya tiene dos prismas de pie y aquí está recién poniendo esa pirámide y aquí ya la tiene puesta. Y ¡guau! Está muy contento por eso porque lo logró. Sin embargo, esto se llama una secuencia temporal. ¿Ok? Ahora yo les quiero mostrar en pos de la clase que hicimos de las emociones, espero que ya la hayan visto, esto que tenemos que demostrar. Y a veces, muchas veces, las secuencias temporales tienen que ver con esto de acá. Por ejemplo, aquí esto me demuestra que la chica está muy contenta. Aquí el esfuerzo del pequeño también me demuestra que él está feliz por lo que logró. Y acá la pequeña tiene su cara de sorpresa, va contenta al colegio y aquí termina bien. ¿Por qué? Porque solucionó el problema con su paraguas. Entonces, estas secuencias tienen que ver también con lo que a nosotros nos va pasando con nuestras emociones. Entonces, le vamos a dar un pequeño quiebra a nuestra clase para que entendamos que dentro del aprendizaje también podemos sentir. ¿Ok? ¿Ok? Si quieres reír, si quieres llorar, si quieres llorar, si quieres llorar, si quieres necesitas expresarlo. Si te enfadas, quizá, o algo miedo te da. Respira hondo, vamos a hablarlo. Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. ¿Quieres conocerlas y aprender a expresar y aceptarlas por igual? Alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Y si a alguien conoces que quieras que quieras ayudar, ponte siempre en su lugar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Cuando en el fondo hablamos de nosotros, nuestras emociones también tienen una secuencia temporal. A veces nos levantamos con mucha rabia porque tenemos que levantarnos temprano, porque tenemos que estar bañándonos y haciendo cosas que a lo mejor no nos agradan tanto. Sin embargo, durante el día voy cambiando eso, voy cambiando esa secuencia, voy cambiando esos momentos, ese tiempo y voy logrando este cambio, esta secuencia temporal también de mis emociones. ¿Qué es una secuencia temporal? Comprende que las situaciones tienen un orden. Primero se hace una cosa y luego la otra y las consecuencias que pueden tener. O sea, te explico, una secuencia temporal es lo que hablábamos de las emociones, por ejemplo. Yo puedo estar contenta porque me regalaron un chocolate y al momento después me quitaron el chocolate y yo me enojo y la consecuencia va a ser que yo voy a reaccionar de una manera muy mal. Entonces, eso va a tener una consecuencia, tanto para la persona que me quitó mi chocolate como yo, porque voy a enojarme mucho. Y a eso también le vamos a llamar una secuencia temporal, una secuencia interna temporal. Pero siguiendo en lo familiar y en lo cotidiano, mira, acá yo creo que muchos de ustedes, yo tengo a mi perrita y muchos de ustedes deben también tener a sus animalitos. Y ellos juegan y se ensucian, ¿verdad? Y muchas veces los bañamos nosotros o los mandamos a bañar. Y posteriormente va a estar limpiecito. A esto me refiero con una secuencia temporal. ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Claro, a lo mejor me voy a molestar porque va a estar sucio, porque va a estar jugando y va a estar muy sucio. Sin embargo, ¿qué va a pasar después? Mi consecuencia va a ser que él va a quedar impeque, impeque, ¿verdad? Entonces, si yo enumero estas secuencias temporales, mira, va a ir en ese orden. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a hacer al revés. Yo voy a lavar al perro porque está sucio. ¿Para qué lo voy a lavar si ya está limpio? Por ejemplo, acá. ¿Podría hacerlo al revés? Justamente. Va, podría ser, pero no va a tener un orden lógico. Y eso es lo que es una secuencia temporal, tener un pensamiento que yo pueda decir, esto va primero, esto va segundo, esto va tercero. ¿Te acuerdas con la clase de los números ordinales? Primero, segundo, tercero. Va a llevar un orden. Por eso se llaman secuencias. Tiene toda una relación de esto, ¿verdad? En qué voy a hacer primero, qué voy a hacer segundo, qué voy a hacer tercero. Que pasa lo mismo en lo que nosotros hacemos día a día. ¿Ok? Bien. A ver, acá vamos a completar. Ustedes tienen estas fichas de trabajo donde vamos a realizar esta secuencia que va hacia arriba y va hacia abajo. Miren acá. Si yo miro esto, donde están haciendo la calabaza de Halloween, el chico acá, él es el primero, ¿verdad? ¿Cuál vendría siendo el segundo? Está ahuecando la calabaza. Después está armando la calabaza y finalmente está con la calabaza completa. Te das cuenta que hay una secuencia desde que comienzo por acá, por acá y termino acá. Mira esto. ¿Por qué quedó en el número tres? ¿Por qué él quedó en el número tres? Porque su orden, ¿no es cierto?, le corresponde en ese lugar. Mira. Ahí está la calabaza completa, la cual es el número uno o está en el primer lugar. Antes de que esta calabaza tenga los hoyitos que tienes como ojos, está completa, recién la está armando por dentro. Y finalmente, mira, ya está la calabaza y aquí tenemos lo que acá estaba en desorden, aquí lo tenemos ordenado. Mira, uno, dos, tres, cuatro. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Estamos entendiendo entonces lo que es una secuencia temporal. La secuencia temporal tiene que ver entonces con lo que yo organizo, organizo durante un día, durante la semana, con la familia, mis sentimientos, mi diario vivir. Hoy que estamos en casa, nosotros debemos tener una rutina, ¿no es cierto?, levantarnos, lavarnos los dientes, ducharnos, vestirnos, porque yo no puedo hacerlo al revés. Vestirme e ir a ducharme es imposible porque me voy a mojar la ropa, porque voy a tener otras cosas que no me van a resultar. Entonces, tengo que hacerlo en forma ordenada y como lo hago cotidiano. ¿Me entiendes? Bien. Ojo, que la historia, la historia que nosotros hemos vivido hacia atrás de nuestras vidas, hace mucho tiempo atrás, también ha sido secuenciado. También ha tenido una secuencia temporal en el tiempo. Yo una de las cosas que me llama mucho la atención de la historia es eso. Eso que uno, para nosotros de estar acá, tuvieron que pasar muchas cosas atrás de nosotros. Pero gracias a eso, nosotros estamos acá. Gracias a esa secuencia temporal, gracias a esa historia, nosotros podemos decir ahora que estamos acá. Y esto es una secuencia, estamos hablando de una secuencia muy pequeñita, muy cotidiana, muy fácil de relacionar. Aquí te voy a mostrar otro video, este sí tiene que ver con las secuencias temporales. Observemos. Pablo se prepara un pan. En la mesa está el pan. Pablo toma el pan y el cuchillo. Después, Pablo toma el pan y le coloca mermelada. Finalmente, Pablo se come su pan. Cristian va al baño. Cristian se baja el pantalón y se sube al baño. Cristian toma el confort para limpiarse. Después, se baja del baño y tira la cadena. Finalmente, Cristian se lava las manos. Laura va a la escuela. Laura se levanta. Laura se está lavando la cara. Después, Laura toma desayuno. Finalmente, Laura se va a la escuela. Lucas se cepilla los dientes. Lucas necesita su pasta y su cepillo. Lucas le coloca pasta al cepillo. Después, Lucas se cepilla los dientes. Finalmente, Lucas se enjuaga. Secuencias temporales. ¿Ok? Vamos a continuar. Mira, cuando nosotros hablamos de estas secuencias temporales, pueden ser secuencias realizadas en forma instantánea, o sea, en muy cortos tiempos, o secuencias que yo, como les decía recién, que han pasado en la historia para que nosotros lleguemos acá. Pero la primera que nosotros estamos viendo son las secuencias que son las más cortas, las que yo vivo día a día. Se fijaron en el video que fueron pasando una cosa tras la otra. ¿Ya? Eso es lo importante, que tengamos como la noción de lo que es una secuencia de tiempo, una secuencia temporal y ordenado, ¿ya? Mira, yo te voy a contar ahora una historia y después vamos a ir haciendo unas preguntas, ¿ok? Dice así. Carlos vive en un piso de Barcelona. Son las ocho de la mañana y suena el despertador. Carlos se despierta y se viste, solito. Su mamá le preparó el desayuno. Carlos toma un vaso de leche, zumo de naranja y tostadas con mantequilla. Al acabar de desayunar, Carlos va al baño y se cepilla los dientes. Después, Carlos pone la chaqueta y coge su mochila para ir al colegio. La mamá de Carlos lo acompaña andando hasta el colegio. Si nosotros eso, mira acá. Carlos vive en un piso de Barcelona. Piso es un edificio. Son las ocho de la mañana y suena el despertador. Carlos despierta y se viste, solito. Su mamá le preparó el desayuno. Carlos toma un vaso de leche, un zumo de naranja y tostadas con mantequilla. Al desayunar, al acabar de desayunar, Carlos va al baño y se cepilla los dientes. Después, Carlos pone la chaqueta y coge su mochila para ir al colegio. La mamá de Carlos lo acompaña andando hasta el colegio. Te das cuenta que esta secuencia, esta historia, tiene una cosa que es ordenada. Una secuencia, una serie, perdón, una serie que tiene que ver con el orden de lo que van haciendo las personas. Por ejemplo, ¿puedo yo estar durmiendo y tomarme el desayuno? No. ¿Puedo yo irme al colegio si no ha sonado el despertador y no me he levantado? Te das cuenta que todo tiene que ir en orden. A ver, vamos a hacer este desafío para que ustedes me ayuden un poquito. Dice así. ¿Quién vive en un piso de Barcelona? Bien, vive Carlos. Muy bien. ¿A qué hora suena el despertador? A las ocho de la mañana. Muy bien. ¿Qué hace Carlos al oír el despertador? Se levanta y se viste solito. Muy bien. ¿Quién le preparó el desayuno a Carlos? Muy bien. Su mamá. Su mamá. ¿Dónde desayuna Carlos? Piensa, piensa. De lo que te leí. ¿Dice dónde desayuna? Dice, ¿qué desayuna? Pero si yo saco mis conclusiones, si yo observo acá, podría ser en el comedor o podría ser en la cocina donde puedo tener una mesa para desayunar. ¿Qué desayuna Carlos? Carlos toma un vaso de leche, un zumo de naranja y tostadas con mantequilla. Muy bien. ¿A dónde va Carlos al acabar el desayuno? ¿Se va al colegio? No. Se va a lavar los dientes primero. Se lava los dientes para después irse a la escuela acompañado. ¿Por quién? Muy bien. Dice, ¿qué hace primero Carlos? ¿Coge la mochila o se pone la chaqueta? Muy bien. Se pone la chaqueta y luego la mochila. Te das cuenta que ahí hay otra secuencia pequeña porque yo no me puedo poner la mochila y luego la chaqueta porque si no la mochila te va a hacer un bulto y no te va a entrar la chaqueta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La chaqueta y luego la mochila. ¿Por qué? Porque es un orden lógico. Un orden que va a ser casi porque lo haces todos los días. ¿Ok? Y finalmente, ¿quién acompaña a Carlos andando hasta el colegio? Su mamá. Muy bien. Muy bien. Hemos estado haciéndonos, ¿cierto? Una secuencia lógica, una secuencia temporal. Perfecto. Muy bien. Ahora, seguimos con las fichas que tenemos en el cuaderno. Fíjate acá. Ordena las tres imágenes mediante una secuencia de números. Por ejemplo, miren acá. Si yo ordeno en forma lógica, piensa, aquí está el paño sucio, aquí está el paño limpio, aquí está la lavadora. ¿Cuál tendrías que poner en el primer lugar? Yo acá no lo realicé porque lo que quería era que tú lo realices en tus fichas, ¿ok? Y vayamos explicando qué es lo que tienes que hacer. A ver, yo te voy a hacer el primero, pero tú vas a hacer los demás. Te voy a hacer el primero de esta ficha, de esta ficha, ¿ok? Mira, ¿qué tienes acá? Sucio, limpio, lavadora. Lógicamente, si yo tengo algo sucio, lo pongo en la lavadora para que luego esté limpio. ¿Te das cuenta de la secuencia? Yo no puedo decir, ah, este es el 1, 2 y 3. O tampoco puedo decir, este es el 1, 2 y 3 porque está en ese orden. No. Yo tengo que poner acá el número 1, el número 2 y el número 3. Porque esa es mi secuencia lógica de este proceso. ¿Ok? Fíjense acá. Acá está el niño con los dientes limpios, se los está lavando y aquí está la pasta. Para que el niño llegue a esto, ¿qué tiene que hacer primero? Echar la pasta en el cepillo para que el chico se pueda lavar. ¿Qué número sería acá? Muy bien. Sería el 1, 2 y 3, pero sería 1, 2 y 3. Lo mismo acá. Mira. ¿Qué pasa? Tenemos la leche ya aquí en la caja. Aquí están ordeñando a la vaca y acá está la vaca. ¿Te das cuenta? Entonces, eso lo vas a hacer tú en tus fichas y me las vas a mostrar. Dice, ordena las tres imágenes mediante una secuencia de números de 1, 2 y 3. Pasa lo mismo acá. ¿Qué pasa primero? Para llegar a la ensalada. Te estoy dando el ejemplo. Tengo la ensalada, tengo las verduras, tengo el cuchillo. Primero tengo que tener las verduras, luego el cuchillo para poder picar las verduras y finalmente voy a tener la ensalada terminada. ¿Verdad? Lo mismo con esta y lo mismo con esta secuencia. ¿Me entiendes con las secuencias temporales? Miren acá. En estas fichas que también las tienen en su cuaderno, fíjense bien. Dice, ordena la secuencia de forma correcta. Recorta y pega. Miren, acá tengo los huevitos que están recién saliendo a la luz. Están naciendo. Aquí está la señora Pata abrigando a sus huevitos. Y aquí ya están, miren bien, ya están listos sus pollitos, ya están salidos de su cascarón. Miren, ¿dónde vas a poner los números? ¿Dónde los vas a recortar y los vas a pegar? ¿Cómo lo vas a hacer? Piénsalo y me lo muestras. Lo mismo acá. Miren, aquí está el chico mirándose en el espejo porque ya está con su pelo corto y ordenado. Aquí está cortándose el pelo. Y aquí está con su pelo largo y muy chascón. También tenemos que buscar el orden lógico. Va a estar así primero para estar después así o va a estar de esta manera para ir llegando a lo más ordenado. Lo recortas y lo pegas, ¿ok? Las otras fichas te las voy a ir dando en forma del medio que siempre lo hacemos, que es nuestro WhatsApp, ¿ok? Miren acá. También seguimos con la misma tónica, el mismo trabajo. Yo se los voy a dar ordenados por nuestra otra forma de comunicación. Y vamos a realizar las fichas que tienen en sus manos. De la misma manera, ¿ok? Ahora, tenemos una ficha donde también durante el día, lo que les decía al principio, tenemos la mañana, la tarde y la noche. La mañana, la tarde y la noche tienen que ver con una secuencia de tiempo, con un tiempo de un día completo. Lo que vimos recién tiene que ver con las secuencias temporales instantáneas. Yo me lavo los dientes, yo no voy a lavarme, voy a echarle la pasta de dientes en la mañana, me voy a lavar en la tarde y después me voy a enjuagar en la noche. No, 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 no. Eso no pasa. Definitivamente no pasa. Entonces, mañana, tarde y noche. Son situaciones acá. No son momentos del día. Son situaciones del día que las vamos a ordenar en forma secuencial. Mañana, tarde y noche. ¿Ok? Bien. Miren acá. Dice, recorta las diferentes situaciones y pégalas donde correspondan. ¿Ok? A ver, yo hice acá algunos cambios, pero para que ustedes más o menos, más o menos, vean lo que vamos a realizar. Hago las tareas. Hago las tareas. Por eso les dije, a lo mejor ustedes, como van a tener un solo recorte, van a pegar en la mañana. O en la tarde, según como lo estén haciendo ahora. ¿Ok? Duermo. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces hay personas que duermen siesta. ¿Verdad? Pero normalmente yo cuando me voy a acostar, me acuesto en la noche. Bien. Voy al colegio. También lo pensé en la mañana y en la tarde. Pero la primera hora del día es cuando yo voy al colegio, por lo menos en la normalidad que nosotros hacemos regularmente. Bien. Veo la luna. ¿La luna la puedo ver en la mañana? ¿La puedo ver en la tarde? No, la veo en la noche. Tomo desayuno. ¿Lo puedo poner en la tarde? ¿Te das cuenta que hay un orden de las cosas que yo voy haciendo durante el día? Recién les mostraba, insisto, las secuencias que tienen que ver con lo inmediato. Yo me como la manzana, pero primero tomo la manzana, lavo la manzana, más con la manzana y me la como. En este caso estoy hablando de una secuencia temporal de situaciones. Tomo todo el desayuno. Recién a Carlos yo les mostraba qué es lo que tomó de desayuno. ¿Verdad? Todo lo que hizo en la secuencia. En el video también mostraban a Martín con el pan, cómo se lo preparó totalmente. Acá te estoy diciendo, tomo desayuno completo. Entonces son situaciones. Es una secuencia temporal enmarcada en situaciones. ¿Ok? Bien. Me levanto. Me levanto por las mañanas. ¿Ok? Veo televisión. ¿Por qué lo puse en la tarde? Hoy en día con lo que vivimos en este minuto, los fines de semana, claro, a lo mejor vemos en la mañana y a lo mejor hay papás que les permiten ver en la noche. Pero un horario más lógico que después de hacer mi tarea, después de descansar, voy a ver televisión. Ceno. Normalmente voy a cenar de noche. Me baño. Obviamente me puedo bañar en la noche. A veces ustedes, por ser más chiquititos, nos bañamos en la noche. Pero eso normalmente lo voy a hacer en la mañana. Juego. Los horarios de juego normalmente son en la tarde. Muy bien. En esta clase, entonces, antes de terminarla, quiero que nos quede claro, ¿no es cierto?, que estas secuencias de tiempo tienen que ver con nuestra vida cotidiana, nuestra vida de siempre. Nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestro día a día, si lo trabajo en la mañana, en la tarde o en la noche, o estas situaciones que son instantáneamente rápidas de hacer y llevan una secuencia de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, ahora que estamos aprendiendo a escribir, si yo llevo la escritura, primero tomo el lápiz, pongo el cuaderno, escribo la palabra, y eso va a ser una secuencia temporal. Bien, chicos. Espero que les haya gustado esta clase. Son conceptos que a lo mejor no los teníamos en nuestra mente, pero ahora los conocemos y que son súper importantes, son súper importantes para nuestro conocimiento del futuro. ¿Ok? Y de ahora, obviamente. Yo les doy las gracias porque me permiten llegar a ustedes varias veces en la semana. Y eso me encanta porque de alguna manera me están conociendo igual de cómo soy. Solo si crees en ti podrás conseguir lo que te propones. Entonces, nosotros día a día tenemos que aprender a conocer algo de nosotros, no solamente con lo que nos pasa, sino con nosotros. Nosotros, nosotros, por dentro, por nuestro corazón. No estoy hablando de solamente nuestros órganos o nuestra mente o nuestras piernas, porque eso también es parte de nosotros. Nuestro cuerpo tangible, nuestro cuerpo que yo puedo tocar. Sino que también este cuerpo que yo puedo sentir, sentir de corazón. ¿Ok? Y ese cuerpo que yo conozco de corazón también siente, también llora, también ríe y también nos tenemos que calmar. Y yo los invito a que a pesar de toda esta situación, podamos estar en silencio con nosotros mismos para poder hablar lo que sentimos, como decía la canción del principio. Poder hablar lo que siento, poder decir que tengo miedo, poder decir que tengo rabia, poder decir cuando estoy contento o contenta. ¿Ok? Cuando estoy asombrado. Cuando simplemente quiero estar en silencio. Y muchas veces, el aprender a respirar. Ahora, cuando yo aprendo a respirar, no solamente hago esto. No, es de aquí. Te enseño para que cuando estemos juntos, podamos entendernos cuando necesitamos el silencio. Cuando necesitamos el poder vernos. Cuando necesitemos que tú hagas un trabajo en tu casa y necesites estar mucho más calmado. O más calmada. ¿Ok? Los quiero mucho al primero año básico A y al primero básico B. Para que nos veamos en una próxima clase de historia también. Adiós. Gracias a todos por estar aquí conmigo hoy. Adiós. Adiós. ¡Gracias!